¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! 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 Una patada en el rostro A ver que hace Dragon Lee Va a brincar, a ver que va a hacer Uy, Axion reacciona y Tumba Dragon Lee Ahora están ambos hasta arriba del esquinero Que va a hacer Uy, Dragon Lee tira a Axion Que andamos sentados En el esquinero, perdón Uy Uy, Axion está en posición Para hacer las estacas al pecho Uy, Dragon Lee Las hace perfectamente Terrible castigo en el pecho Uno, dos Nada más dos Repetición de la patada Al rostro que estuvo espectacular Y también de las estacas Al pecho Ahora Dragon Lee se ve superior a Axion Pero Axion reacciona Uy, le da un perfecto Pierrotazo a A Axion Dragon Lee Y le devuelve otro Ahora Axion reacciona Enojado Hace un juego de cuerdas Que va a hacer Axion Le da drop kick en el rostro Ahora Axion está reaccionando bastante Que va a hacer Uy Axion Uy, suplex En contra de Dragon Lee Uy, patada al pecho Uy, Dragon Lee Uy, lo levanta y lo Wow Le invierte el movimiento a Dragon Lee Wow Vamos a ver la repetición Las patadas al rostro Y la TNT que Wow Que le dio Dragon Lee a A Axion Y ahora Dragon Lee se crece ¿Qué va a pasar? Agarra a Axion ¿Qué va a hacer? ¿Power Bomb? Uy, y Canadian Destroyer En contra de Dragon Lee Ahora Axion Uno Dos Uy, casi Casi tres Espectacular Invirtió el movimiento A la perfección En este Axion Pero parece que Dragon Lee Está lastimado en la cabeza Ahora que va a hacer Axion Uy, intenta destellar El rostro de Dragon Lee En el esquinero Y Dragon Lee Le da una patada En el rostro Ahora Dragon Lee Parece que está reaccionando Como dicen Busca altura Escalada hasta la tercera cuerda ¿Qué va a hacer? Ahora Axion reacciona Y le da una patada Al rostro A ver qué van a hacer ambos luchadores Spanish Fly Parece que sí Uf, lo sabía Spanish Fly En contra de Dragon Lee Uno Dos Uy Casi tres La verdad me está encantando Esta lucha La verdad Está haciendo una muy buena lucha Bueno Axion quiere seguir la lucha Y ahora Dragon Lee Está enojado Parece que está enojado Axion le da una patada Al rostro Y ahora Dragon Lee ¿Qué va a hacer? Se le lleva el conteo Uy, lo levanta Para hacer un powerbomb Wow Uno Dos Nada más dos Ahora ¿Qué va a hacer Dragon Lee? Rodillazo al rostro Ahora está en el esquinero Dragon Lee ¿Qué va a hacer? Listo para el movimiento final Wow Uno Dos Ganó 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 Dragon Lee En una muy buena lucha En mi opinión Wow La verdad No me imaginaba Que iba a hacer Una muy buena lucha La verdad Yo esperaba Algo más Como más tranquilo Pero si hubo Su Toque de vuelo Su toque de De Pues de Toques aéreos En esta lucha Bueno vamos a ver La repetición De como Dragon Lee Lo levanta Le repite Ese powerbomb Uno Dos Nada Ahora Dragon Lee Se prepara para hacer Su movimiento final Rodillazo al rostro Se va al esquinero Y se lleva a Axiom Y se lleva a Axiom Con este movimiento Estilo de último dragón Uno Dos Tres Y así Dragon Lee Se lleva la victoria La verdad Esta fue una lucha Espectacular Y bueno se reconocen Ambos luchadores Y bueno esta fue la Reacción A la lucha De Dragon Lee Contra Axiom De Smackdown Espero que les haya gustado Este video Y bueno gente Espero que les haya gustado Esta video Reacción Denle like Y suscríbanse Para más videos De este tipo Pueden ir al canal Que se vienen Grandes sorpresas Les dejare mi página De Instagram Como ya saben Charlie M De Pro Collection Donde subo Mis colecciones De máscaras Y mis otras colecciones Que ya he actualizado En el canal También van a ver Que muchos luchadores Siguen mi cuenta De Instagram Charlie M De Pro Collection Y han habido Varios reposts Por parte de Estos grandes gladiadores De la lucha libre Y bueno Si quieren un saludo Como ya dije Al inicio del video Comentenlo Que con mucho gusto Lo haré Al igual pongan Sus peticiones De luchas Ya sea de Dragon Lee De WWE O de otras luchas Que digan Que son las mejores Y bueno Con mucho gusto Las voy a reaccionar En próximos videos Y apoyen el canal Que ya estamos A casi nada De llegar a los 600 Suscriptores Así que bueno Sigan viendo estos videos Compártanlos Con sus mejores amigos Con sus amigos Con toda su familia Y sigan apoyando A echarle lucha voy Así que Nos vemos Hasta la próxima Bye